Televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal, estamos aquí en la carrera novena, se tiene una información somera por medios exteriores que ya se dio la contratación para los distintos aseadores en las instituciones educativas del municipio de Valledupar, por eso hoy vinimos aquí a buscar al doctor Iván Arturo Golaño Bonte para dialogar con él y que nos dé una información veraz, oportuna, pero también conocer la contratación, el tiempo de vigencia del mismo y los valores que representarían esta contratación que beneficia a las distintas instituciones educativas en el municipio de Valledupar, es la información que tenemos, lo solicitamos, no se encuentra de momento, telefónicamente hablamos con él y nos manifestó que sí, que de hecho ya se firmaron los contratos, pero nos citó para estar acá con él, pero no fue posible encontrarlo porque le llamaron a urgencias y salió a atender un caso que le llamaron de prioridad, pero es la información oportuna que adelantamos ante Noticias JTM para que usted esté bien informado. Juan Alberto España.